Hola amigos de Controversia, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro comentario para el día de hoy, martes, justo el día número 30. Hoy se cumple un mes de este estado de emergencia, de este estado de excepción, de inamoridad social que vive el país y también el mundo entero. Bueno, hoy el jefe de Estado ha brindado una extensa conferencia de prensa, se le ha notado más reflexivo y ha hablado de varias cosas, incluso de que no va a postular en las próximas elecciones presidenciales. Ha querido hacer una especie de motivación a la gente para que obedezcan primero las medidas de inamoridad social, pero también que haya el principio de solidaridad. Bueno, en medio de todo esto, sin embargo, la situación no es menos crítica. Sin embargo, el jefe de Estado ha sido un poco entusiasta en la apatía que se le conoce a Martín Vizcarra. Ha dicho, bueno, como lo ha hecho ya en días pasados el propio presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, que no todo va a ser normal después de esta cuarentena, después del 26 de abril, en que se supone se va a levantar. El jefe de Estado justamente ha incidido en eso, y ese va a ser nuestro comentario de hoy. Ha manifestado que luego del 26 hay algunas actividades que paulantinamente van a poderse desarrollar, a incorporarse, a volver a la normalidad. Y hay otras que definitivamente no. De eso vamos a hablar en un instante. Bueno, de lo que he hablado y de lo que evidentemente, si esto es cierto, ojalá Martín Vizcarra hable con la verdad a los peruanos, es lo primero que le pedimos que hable con la sinceridad del caso, porque estamos dependiendo de sus decisiones, de las decisiones que tome su gobierno para que el país no se hunda en una catástrofe como está Ecuador, como está Brasil, como está Estados Unidos y como están varios países de Europa. ¿Qué es lo que queremos los peruanos? Retornar a la normalidad. ¿Lo podemos hacer? No. No lo podemos hacer ni siquiera a partir del 27 de abril, si es que todo transcurre como está planificado. Hay muchísimas cosas que van a irse que normalizar poquito a poco. Y esto lo digo porque ya no, en el momento, y así como está en nuestro país, y si se sigue aplicando este paquete de medidas que ha dado, el Estado ya no va a poder sacar más plata. Los bonos, los subsidios, los apoyos, las exoneraciones, las extensiones de las deudas no las va a poder controlar como ningún país en el mundo, por más rico que sea. Los estados y las naciones viven de la producción y la gente tiene que producir. Es una especie de rueda, ¿no? Todos producen, todos generan trabajo, todos generan ingresos. De eso se trata. Ese es finalmente el resumen de la economía. Y esto lo digo ¿por qué? Porque justo hoy el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía peruana en este año 2019 va a tener una caída del 4.5% del Producto Bruto Interno. Y se prevé para el año 2021 sí una recuperación del 5% del PBI. Del 5%. Hay algunos países, según este mismo informe del Fondo Monetario Internacional, que para el 2021 algunos países como México, Argentina y el propio Brasil van a tener muchas dificultades en crecer. Al menos la esperanza para el 2021 es que crezcamos. Pero este año vamos a decrecer en 5,4%. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simple y llanamente echar a andar el país. Pero como no se puede echar a andar el país bajo las actuales circunstancias, porque si no la curva se va a disparar, en adelante lo que tenemos que hacer es ir soltando de a pocos la maquinaria del país. Por ejemplo, hay algunos negocios que pueden ir caminando vía delivery. Los restaurantes pueden atender vía delivery. Las ferreterías pueden atender, por ejemplo, como lo atienden hoy las farmacias, ¿no? A puerta cerrada con una rejilla y que le pase la plata o el dinero. Algunas otras actividades, por ejemplo, el tema de los pedidos, hacer polos, mandiles, van a tener que ser con pedido, utilizando las redes sociales. Igual, otras actividades de gran magnitud, la pesca industrial sobre todo. Yo creo que ahí no va a haber mayor problema porque incluso la pesca industrial, vía mangueras, se extiende todo lo que se extrae del mar hasta las plantas de procesamiento. La actividad minera también tiene que, en general, creo que no va a tener mayores problemas. Eso sí, va a tener que haber un confinamiento de todo el grupo humano que va a ir a trabajar. Si 100 van a ir a trabajar, si tienen que ir a trabajar por 20 días y otros 15 días van a tener que permanecer aislados con atención sanitaria, atención médica, medicamentos, una especie de construir una especie de mini hospitales, ¿no? Para que esa gente que está ahí no vaya y contagie cuando regresen a su familia. Esas cosas, por ejemplo, ya las debe ir pensando el gobierno. Es más, yo creo que a partir, hoy estamos martes, a partir del próximo lunes, incluso ya puede ir un poquito soltando el tema. El gran problema, incluso en el tema de la agricultura, ¿no? Porque el agricultor es a campo abierto. Si se utilizan determinados mecanismos y protocolos, yo creo que tampoco no va a haber mayor problema con la agricultura. La gran agricultura y la pequeña agricultura. ¿Dónde está el gran problema? En los centros comerciales, en los cines, en los mercados. Lamentablemente, los mercados es un foco infeccioso. No se toman las precauciones del caso. Los ambulantes y los vendedores se ponen un ratito la mascarilla, se la vuelven a quitar y están en ese plan. Los guantes y las mascarillas lo utilizan todos los días. Eso hay que cambiar, hay que renovar. Y justamente ese es el primer punto por el que debemos empezar. Los guantes y las mascarillas en adelante, por lo menos por el resto del año y hasta que no se consiga una vacuna, va a tener que ser parte de nuestra indumentaria. Así como nos ponemos la corbata, la camisa, igualito la mascarilla y los guantes van a tener que ser parte de nuestra indumentaria. Ya las mujeres no utilizarán pues mucho el pintalabios. Los hombres ya no utilizaremos, ya no podemos mostrar nuestra barba, nuestros bigotes. Así que, porque tenemos que utilizar nuestra mascarilla. Y ese es un punto, el primer punto en el que debe atacarse. Ya se ha dado una norma, el uso irrestricto de la mascarilla y también de los guantes. Y sobre todo en los mercados, estaba hablando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Arequipa se están haciendo estos mercados itinerantes, que es una desgracia. La gente se amontona, no respetan los dos metros de distancia. Es un caos. Yo no sé quién ha sido la idea de esto cuando esto se pudo desarrollar en los mercados zonales de cada distrito, para evitar tener otro foco en los estadios o en los parques donde se instalan estas ferias itinerantes. La idea estaba bien, pero como está desarrollada, está muy mal. Y se genera una gran concentración. A la gente no le importa contagiarse, con tal que adquiera productos a bajo costo, al precio más adecuado. Se compran kilos de kilos de papa, se almacenan en gran cantidad y se genera todo un caos. Bueno, y así, cosas como esas. Vamos a necesitar una serie de protocolos para todas las actividades diarias que realizamos. El gran problema también está en la educación, en todo el sistema educativo. Ahí sí se va a tener que utilizarse mecanismos a teledistancia. Realmente la situación va a ser muy complicada para la educación en todos los sectores, en la universitaria, en la superior. Ojalá se pueda habilitar estos sistemas a distancia. Eso es lo que tenemos que hacer en adelante, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para trabajar y volver a la normalidad. Ojalá que esto culmine el 26. Va a culminar, tengo entendido, con la disciplina. Y ese es otro factor en el que hay que tener en cuenta. Los latinos, y en especial los peronos, somos muy indisciplinados. Y ese es un factor en contra. Tenemos que aprender a ser disciplinados en este tema. Si no, la curva se nos dispara y vamos a tener que volver nuevamente a cuarentena y eso va a significar otra paralización del país. Para no retornar a este estado de cosas, de inadmisión productiva, tenemos que ser muy estrictos. Estrictos, estrictos en todo. Así que este es un mensaje de aliento a todos los peruanos, a todos los arequipeños, para que sepamos que en adelante tenemos que adecuarnos a las circunstancias, a las nuevas circunstancias que incluso ya la tecnología no las va a dar, ¿no? Por ejemplo, en Japón se han instalado especies de cabinas al interior de los restaurantes. Usted va con su pareja, hay una especie de cabina, usted no tiene contacto con la otra persona o la otra familia a la que atiende el mozo. Y todo es con tarjeta, con mecanismo, con guantes. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se tienen que implementarse en nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer en adelante, amigos, y así que a tener mucho cuidado. Estas dos semanas o semana y media que nos queda a tener mucha disciplina. Yo creo que incluso ya el gobierno la próxima semana debería de ir preparando este pos-escenario, debería de preparar este pos-escenario soltando algunas actividades para ir en función de eso, ir trabajando y que la gente se vaya concientizando. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos mañana miércoles. Hasta entonces. Controversia.